Bitácora UN, boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nos reúne un propósito, el propósito de compartir que entre nosotros hay muchos que se destacan, que marcan la diferencia, que han hecho de su trabajo una oportunidad cotidiana para servir y para ayudar a construir este proyecto cultural y colectivo de nación. Qué grato es saber que hay tanta gente empeñada en hacer las cosas no solo bien, sino cada vez mejor. Que marcan el camino y sirven como ejemplo para que otros más quieran seguir el camino que ellos han avanzado. Es este trabajo dedicado y de calidad, muchas veces silencioso o al menos muy discreto, el que nos permite cumplir cabalmente los procesos misionales de la docencia, la investigación y la extensión en nuestra universidad. Con estas palabras del vicerrector Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, reconocía el desempeño sobresaliente, el sentido de pertenencia y compromiso institucional de los funcionarios, docentes y administrativos. En dos actos protocolarios, la institución reconoció el talento y la dedicación en materia académica e investigativa de los profesores y el valor agregado que aportan los empleados en la gestión administrativa. Precisamente por sus acciones, compromiso y pasión, el Consejo de Sede galardonó en la categoría Excelencia Académica al profesor John de Jesús Muñoz Echavarría, de la Facultad de Arquitectura, y a Jorge Iván García Sucerquia, de la Facultad de Ciencias. En la categoría Extensión Solidaria se reconoció la labor de los profesores Luz Dinora Vera Acevedo y Hernán Darío Cano Gómez, de la Facultad de Minas. La categoría A de profesor honorario se le otorgó a los profesores Jorge Emilio Osorio Benítez, de la Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de Wisconsin-Madison, y a José Holguín Veras, director del Centro de Infraestructura, Transporte y Medio Ambiente CITE. Docentes de las cinco facultades de la Universidad Nacional de Colombia-CM de Gine recibieron galardones por investigación meritoria y docencia excepcional. Sobre el trabajo docente, el vicerrector puntualizó. La alegría de celebrar el ejercicio docente como una ocupación o un trabajo, como una opción de vida cargada de vocación y esperanza. La esperanza de ayudar a transformar en el mejor sentido de la vida de los chicos, de provocar, de inspirar y, por supuesto, de seguir aprendiendo y mover la frontera del conocimiento en la mejor dirección. Entre las distinciones al personal administrativo entregadas por parte del Consejo Superior Universitario destacan la medalla Manuel Ancízar, que recibió Luis Carlos León González, de la Dirección de Laboratorios, y la medalla Alejandro López, que se le otorgó a Joaquín Eloy Uribe Ceballos, de la Dirección Financiera y Administrativa, Joiner Andrés Borja Góez, de Dirección Académica, y Alexander Larrea Ríos, del Laboratorio de Mecanización Agrícola. Asimismo, recibieron reconocimiento los empleados administrativos que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio a la institución. El reconocimiento al Brigadista del Año fue para Fernando Castro García, el Deportista del Año para el Profesor de la Facultad de Ciencias, Jorge Iván García Suserquia, y por su vocación de servicio, la doctora Olga Patricia Mora Herrera. Bitácora UN, Boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook o Twitter. Búscanos como UN Medellín. También a visitar el sitio del boletín, unimedios.medellin.unal.edu.co. Slash Bitácora